Pregunta para la gente que nos va a mirar, en caso, digamos, repruebo el examen, ¿tengo oportunidad de rehacer el examen otra vez? Sí, se va a tener un año y medio para terminar de pasar los dos exámenes, si es que falla nomás... Que ole raza, hoy vinimos aquí a la escuela de las licencias para contratistas con mi amigo Luis, y vamos, porque necesito firmar unos papeles para seguir el proceso de lo de la licencia. Ahí está mi compa Luis, mira. Está dando clases ahorita, está ocupado. Ahí anda en la chamba el compa Luis. Aquí va a ser toda la información de su compañía, y aquí es toda su información personal. Ok. Ok, eso es su nombre completo, su cumpleaños, seguro social, la dirección, usted es 100% el dueño de la compañía, aquí está su número de licencia de su ID, otra vez su número de teléfono, usted va a ser presidente, secretario o tesorero, y aquí me da su firma, por favor. Perfecto. Wow, ok. Muy bien. Qué padre. Ojalá y se cumpla, ¿verdad? Claro que sí, lo vamos a lograr. Ah, la carta de experiencia, ¿esa sí la tiene, la carta de experiencia? ¿De experiencia? No, ¿cómo consigo la carta de experiencia? Eso, esa yo le puedo dar la forma, pero sí ocupamos una firma de un roofer, que ya tenga la licencia, o de general building. Digamos, como el dueño de la compañía donde trabaja ahorita. Ajá, sí, su jefe lo puede firmar. Perfecto. Amén. Nomás tiene que llenar las partes de abajo aquí el jefe. Ok. Y ya yo lleno todo lo de arriba, yo me encargo. Ok. Todo lo verde lo que lo llene. Sí. Nomás va a ser el número de licencia, la dirección, el número de teléfono, el email, y la firma, y el nombre completo. Perfecto. Y yo lleno todos los detalles de arriba. Ok. ¿Abren todos los días? Todos los días, sí, menos domingo. ¿O a cuatro de lunes, no? Sí. ¿Cómo vayan? Mañana también aquí vamos a estar de ocho a cuatro. Ok. Perfecto. Ya nomás me trae esta carta. Y pues para el estado cobran cuatrocientos cincuenta. Ok. Ese tiene que ser cheque o money order. Y es todo. Y va a durar como un mes, cuatro a seis semanas el estado para procesar la aplicación. Y le va a llegar un número de aplicación por correo. Ok. Cuando le llegue ese me avisa, así puedo revisar toda su aplicación en línea y ayudarle a hacer su cita para los exámenes. Ah. Está haciendo la piel chiquita. Sí. Lo bueno, usted escoge la fecha, sobre el día que esté listo, ya nomás le hacemos la cita. Pregunta para la gente que nos va a mirar. En caso, digamos, repruebo el examen, ¿no? Ajá. ¿Tengo oportunidad de rehacer el examen otra vez? Sí, eso va a tener un año y medio para terminar de pasar los dos exámenes. Ok. Si es que falla, nomás tienen que hacer un pago de cien dólares, esperar tres semanas y ya los puede volver a hacer. Ajá. Las veces que sea necesario. Oh, wow. Durante el año y medio. O sea que es posible de que se vaya a hacer este año sacar mi licencia. Claro que sí. Sí, sí, en unos tres meses para el verano ya va a tener su licencia. Ya escucharon, compadres. Primero Dios, ¿verdad? Pues aquí estamos con Denise. Ya nos ayudó a seguir el proceso para la licencia de contratista, compadres, de Rufin. Y si ustedes también quieren sacar su licencia de Rufin, está con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí los pueden ayudar. Denise les va a dar la información, el número de... Tú diles, Denise. Sí, estamos aquí en Chula Vista, Contractor State License Preparation. Nuestro número de teléfono es 619-877-2977. Aquí nos pueden marcar. Yo les ayudo con todo el proceso para su licencia. ¿Y están abiertos? Estamos abiertos de lunes a sábado, de 10 a 7, y los sábados de 9 a 2. Ahí está. Perfecto. Ahí está, compadres. Ánimo. Saquen su licencia si ya tienen la experiencia. No se esperen tantos años como yo que tengo 20 años haciendo Rufin. Y hasta ahorita me estoy... Pero bueno, nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado temprano. Ánimo. Bueno, muchas gracias. Finish. Miren, compadres, para los que quieren saber, así son los libros para prepararse para su licencia de cualquier tipo de trabajo que hagan. Los libros están disponibles en español, en inglés, y si a lo mejor no sea en otro idioma, pero básicamente en español y en inglés para la raza, y para los que no se puedan comunicar bien en inglés o en español, la tienen toda fácil, compadre. ¿Verdad? Aquí están, ya. Agarren sus libros, prepárense y saquen su licencia. No, no. 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 No.